Mi nombre es Justo Camacho Barreto, presidente del Sistema Producto de Limón Persa en el Estado de Jalisco. Estamos en el municipio de San Martín de Hidalgo, recibiendo una capacitación de técnicos del CUCBA, INIFAB y del Centro CNRG de Tepatitlán, Jalisco. Es algo de mucho provecho para los productores de limón, ya que esta investigación sobre un producto alternativo para la nutrición de los árboles, de nombre BioFoam, que está promoviéndolo el ingeniero Jaime López Cuadras, por conducto del sistema producto. Es algo benéfico para los productores de limón persa, algo que se puede y se debe aplicar para la recuperación de nuestros suelos, que los tenemos tan dañados.